Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los doce y en el camino les dijo Ahora subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él Lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo ¿Qué quieres? le preguntó Jesús Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda No saben lo que piden, respondió Jesús ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron Está bien, le dijo Jesús Ustedes beberán mi cáliz En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Sino que estos puestos son para quienes se los ha destinado mi padre Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús los llamó y les dijo Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad Entre ustedes no debe suceder así Al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes Y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo Como el hijo del hombre que no vino para ser servido, sino para servir Y dar su vida en rescate por una multitud Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, hoy ya nos damos cuenta enseguida cuál es el caracú Era de la propuesta del Evangelio, el servicio El servicio Pero sin embargo, ni nada, ya hay cua bonajena Lleva ante el oestea, ante el oestea Ay, pues señen de ahí la director, la presidente, la camuazú Ya de ante el oestea, beben un peto Ya mandase Ya mandase Lastimosamente Nadie quiere servir Nadie quiere servir Queridos hermanos, qué difícil esto, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor al final nos está diciendo El que quiera verdaderamente ser el verdadero cristiano Tiene que ser el servidor de los demás Bueno, pero atención cómo comienza este Evangelio justamente Primero, en cuanto que ellos van caminando Jesús les vuelve a decir Que él va a tener que ser Aquí, por los sumos sacerdotes Los escribios, va a ser condenado a muerte Y lo entregarán En las manos Y muchos como traidores Incluso sabemos que dentro del grupo Están las judas, ¿verdad? Pero con ambas, con ambas y seis y nañan de Y esto simplemente nos está enseñando Y nos está diciendo que es el camino De la cruz El camino de la vida cristiana siempre Es una lucha, es un empeño Contra las dificultades y los problemas Y entonces la leyotopá Simplemente en la cuestión del amiguismo Y entonces la madre de los hijos de Sebedeo Aquí enseguida Cuando escucha, ¿verdad? Que el hijo del hombre va a tener que sufrir Va a tener que pantalear O una pena enseguida Porque no entiende Va a ir magoina La misión de Jesús Esta mamá que interfiere Y le dice ¿Sabes qué? Jesús A mí que no andes a la gente A veces Mocó y se me Mocó y se me O sea Con agua y ya en la acero Y esto es aquella A peza A me A veces andela Se me Puebla A hipotá Con agua Una a tu derecha La otra a tu izquierda Va a ir se No está hablando del cielo Está hablando aquí De la tierra Porque están entendiendo mal ¿Verdad? Está con la presidenta de la república En el Mesías El que se va a poner El rey de Israel Jesús muere Justamente como rey De Israel ¿Entiendes? Si vas a ser el rey Quiero que Uno de mis hijos Esté a tu derecha Y quiero que el otro Esté a tu derecha A tu izquierda Y a tu derecha Los dos que sean Ministros Y si es posible De tener De finanzas La plata Mio El otro No se Ere Ere Pero siempre Con el provecho Nuestro Eso es lo que nosotros Como digan Messi No es así Nuestra sociedad ¿Verdad? Cuanto más Nos alejamos De Dios Y cuanto menos Entendemos Lo que el Señor Nos pide Y nos dice Que al final de cuentas Nos dice Al final Justamente El evangelio Dice Y el que quiera Ser el primero Que se haga El esclavo Que se haga El esclavo Porque dice El hijo del hombre No vino Para ser servido Sino para servir Y dar la vida En rescate Por una multitud Queridos amigos Cuando esta madre Le pide Y le dice A Jesús Yo quiero que mis hijos Uno esté a tu derecha Y el otro a tu izquierda Entonces Jesús Primero Les interroga ¿Verdad? Manda que mis dos hijos Se sienten en tu reino En tu reino Pero me entendemos No está hablando Del reino del cielo Está hablando aquí Porque Jesús Pues es presentado Como Mesías Ellos están entendiendo Que Jesús Dentro de poco Iba a hacer la revolución Iba a hacer el golpe de estado O modiparapata Con arromano fuera Lo que sea Va a independizar a Israel Y donde Jesús Va a ser el Mesías El ungido El rey Y por lo tanto Yo quiero que ellos estén Que sean los más importantes En tu reino Acuérdate Jesús le dice Luego directamente No saben lo que piden Voy a beber el cales Que yo beberé Pero ahí enseguida Podemos Está bien Les dijo Ustedes beberán En cuanto a sentarse A mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí Concederlos Sino que a estos puestos Son para quienes Se los ha destinado Mi padre ¿Quiénes son estos Que van a ocupar Entonces estos puestos? ¿Quiénes son los destinados Por el padre? Y ahí al final Del evangelio Nos dice Queridos hermanos Este puesto Es para aquel Que es generoso Para aquel Que es abierto Que no busca Sus intereses Que no busca Cómo enriquecerse Que no busca Ser esto O aquello Dentro de su partido Dentro del gobierno Que esto Para enriquecerse Encima Ilícitamente Ilícitamente Queridos hermanos Vuelvo a recordar Aquel discurso De Benedicto XVI Al parlamento Alemán Que justamente Le decía Si no están Los principios Morales De la justicia Del valor De la solidaridad Cuando nosotros Estamos A los parlamentarios Le estaba hablando Si no lo tenemos Nosotros por delante Entonces vamos a ser Simplemente Un grupo ¿Saben qué? De delincuentes Y un grupo Simple de bandidos Les dice Benedicto XVI A los parlamentarios En Alemania Haíñe Él es eso Ya equivocaba Es que un doñeco Hay más el alemán Si hago alemán hoy Entonces quiere decir Queridos hermanos Que a nosotros También nos está diciendo Lo mismo Si queremos ser Verdaderamente cristianos Si tenemos Nuestro chip De la vida cristiana De que fuimos Bautizados De que estamos En el camino Del seguimiento De Cristo Entonces nuestro chip Tiene que ser El del servicio No como esta madre O como estos dos Que no entienden Lo que significa Verdaderamente El estar En la construcción Del reino de Dios Y allí luego Que no vea Ñan de llárabe Lleva porque Ñeco teme Ñeco teme Forma Ñan de netape Mucho más En nuestras familias En nuestras vidas Dejarnos Tocar por la palabra Y la gracia Del Señor Que así sea Que así sea Tocar por la palabra